Está súper fácil Está súper fácil O sea, lo que todo mundo pide de snack Miren, ahí les da Nada más se los voy a antojar Se los voy a antojar ¿Qué dice salchipulpos? No, les dije dulce Pastel no, tampoco ¿Por qué no se guardan los directos? Porque yo no le pongo guardar Se les va a antojar No, a mí me pasa que luego estoy viendo videos Y se me antoja lo que comen Y digo, ah, no manches No, ninguno adivinó Qué malos son para adivinar Frappé Un frappé La marihuana Tú ya me antojaste Un frappé Es que estoy aprovechando que ¡Ay, me encontré! ¿Qué pido? No sabía que podía hacer eso Un frappé Sí Oigan, es que siento la música súper fuerte A ver, ya Ándale Ya Un frappé Pero está súper grande Vean Oigan Oigan, pero está delicioso Es de galleta De Oreo A mí se me antoja una de esas Una de cual Oigan, qué onda ¿Cómo están? ¿Qué hicieron el día de hoy? Está súper fuerte Dice Hoy sí Hoy sí vas a jugar Sí, hoy sí jugamos Quiero jugar Fortnite Ay, qué rico Me encanta Dice Pasa tu WhatsApp Si tengo Si tengo WhatsApp Tengo canal de WhatsApp Suscríbete a mi canal de WhatsApp Terminé con mi novia ¿Por qué? ¿Qué pasó? Me encanta Me interesa tu contenido Está el link en mi Instagram Miren, hoy les va Se los voy a enseñar Se los voy a enseñar Cómo hacerle Para que se metan a mi azul Se los voy a enseñar Una vez Nada más Así que Graben cámara Graben cámara O no sé Pero les voy a enseñar Cómo entrar a mi azul Vamos a silenciar esto A ver, miren Les va Pongan atención Miren Se van a mi Miren Se van a mi canal De Twitch Y ahí les va Miren Y le van a picar aquí O bueno Aquí también Le pueden picar Pero le pueden picar Píquenle En Mejor en WhatsApp Bueno, a ver si les aparece Ah, sí Súper sí Abrir enlace Ay, pero es que no quiero Que vaya a salir nada malo Bueno, no, sí No sale nada malo En WhatsApp Miren Y miren Se me da el link De mi WhatsApp Y aquí está Y aquí está el link Miren Ahí está el link Para que se puedan suscribir De hecho Hace ratito Acabo de hacer Ay, será Sysclay Ay, ese ratito Hice live ¿Quién estuvo? ¿Quién estuvo en mi live? Ay, no Se puso Se puso fuerte Se puso fuerte Es un agujero Dice ¿Nos regalas vueltitas? Sí Claro que sí Ya saben que sí ¿Quién estuvo en mi live? A ver, cuéntame Haganme preguntas ¿Planes de viajar? Sí Yo creo que para el siguiente año Voy a viajar mucho ¿De dónde eres? Yo soy de Guadalajara, Jalisco Mi cumpleaños es el 26 de diciembre Para que vean preparando los regalitos ¿Has probado comida chilena? No, jamás Dice Tengo 21 años Tengo 21 No pareces de 21 Entonces, ¿de cuántos parezco? Saludos de 27 Eso es una ofensa Cuando otro live Yo creo que el lunes El lunes a otro ¿El lunes qué es? El lunes Sí, el lunes no tengo Sí, super, sí Miren, les voy a enseñar mi outfit de hoy Chanclas 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 traigo hoy No, es que no me alcanzo a ver Este es mi outfit del día de hoy ¿Les gusta o no? Más que me gusta que me queden los pantalones Más arriba Uy Está bonito mi outfit, ¿no? Me gusta Me gusta Eres muy hermosa Muchas gracias Ponte una pijamita Fíjense que pijamitas No tengo casi Voy a comprar más pijamitas No sé por qué no compro Es que no compro Porque pues no No duermo en pijama Ay, duermo con lo que encuentro Con short A veces sin nada Pero estoy de a comprar como pijamitas Para hacer lives Ay, no Esa parte de la canción No me gusta Se llama pichearse A ver, vamos a poner Es que me gustan de estas Así como de que trap Esta me gusta No sé Es como que Me hace Recordar viejos tiempos Cuando estaba muy de moda ¿Se acuerdan cuando estaba súper de moda el trap? Tiempos Tiempos Ay, quería abrir mi trap Para agarrar la galleta Un piso alto Dice ¿Qué dice? ¿Les gusta esa canción o no? ¿O qué tipo de música quieren que ponga? Ay, no puedo quitar esto A ver, creo que ya A ver si no me corto No, no ¿Qué canción les quieren que ponga? Dice La mujer más hermosa La mujer más hermosa Ahí está Ya se lo pude quitar Ahorita lo tiro todo Nada más Ahí está Es que vean Tiene galletita ahí Dice ¿Te gusta el tecno? Sí se me gusta Nada más Estoy antojando ¿Verdad? Esas son las únicas Fruyas que tienes ahí atrás Sí, pero la verdad No sé Ni quiénes son Ni nada, eh O sea, yo nomás las compré Porque se me hicieron bonitas Estuve esperando Si quiero hacer regreso No No es eso Pero en toda la semana En toda la semana No como nada de esto Se los prometo Nada de dulces Ni así Es como que cuando es sábado Digo, no Un día a la vez No pasa nada O si pasa nada No pasa Una vez a la semana No pasa nada Dice Y el rocha Y el rocha La que se ve cuando Fuma marihuana A ver Háganme preguntas ¿Qué quieren que hagamos hoy? Ya estaba parada De qué acostarme De ver una peli ¿Cuál es tu estatura? Mido 1.72 Ya ibas a romper Tú, pero me hice otra vez Sí, se los prometo que sí Pero no, aquí estoy Para que vean Aquí ando Oigan ¿Qué onda? ¿Qué es eso que están escribiendo en ruso? ¿Qué onda? ¿Qué están diciendo de mí? ¿Qué? ¿Qué llamas? ¿Ese sí no? Como ruso O algo así A ver Vamos a poner ¿Qué otra canción traigo ahorita? Sí, súper Ah, ya sé cuál Traigo esta La traigo súper pegadiza Me encanta esta también ¿Pero qué es esto? ¿Es un anuncio? Creo que sí Ah, no Así empieza el video Ahí está Vamos a subirle poquito Para que escuchen este rolón Dice La de atrás es Bulma ¿Quién es Bulma? ¿Quién es Bulma? ¿Por qué no transmites en Kik? ¿Qué es eso, bebé? Es otra aplicación ¿Quieren que les enseñe una muñeca? Mira, les voy a enseñar una muñeca de las que yo compré Les voy a enseñar Estas dos Miren, les voy a enseñar primero esta A ver, ustedes díganme qué tal ¿Les gusta o no les gusta? Miren Se parece a mí ¿A poco no? Ay, súper sí Súper sí ¿Cómo se llama esta? A ver, ¿quién sabe cómo se llama? Porque yo nada más la compré por... Porque me... Se me hizo linda Me encanta Me encantan las monas así Súper sexys Dice Si ese es de pelo rosa No, pero no por el pelo No por el pelo, bebé Te puso un altar No por el pelo O sea, dime lo que pretende Dice ¿Cuánto miden? Pues, al medir como unos 30 centímetros, yo creo ¿Un poquito más? ¿40? ¿No escucharon, verdad? ¿O sí? No, no escucharon ¿Qué escucharon? Perdón Perdón A ver, déjenme les enseñar esto Creo que esta y esta son las mismas Ay, súper sí Nada más con diferente ropa Ay, nada más Déjenme les enseñar Nada más que creo que esta es como con... Más grande O sea, vean esta Esta rosa ¿Te vas a aguacar ya? No ¿A poco sí se escuchó? No, no es cierto No se escuchó nada Miren ¿A poco no está divina? Ay, me encanta No, no es la misma Porque esta está más chichona que esta La última de abajo es Bulma ¿La de pelo azul? La de pelo azul, ¿verdad? Creo Ya Ay, me encanta Quiero comprar más Un día me voy a vestir de eso Así como de que... De cosplay A ver, ¿qué onda? Paremos de cuenta Como que no se escuchó nada No se escuchó nada Está jugando conmigo No se escuchó nada Se me salió Perdón Con la canción de web ¿Cuál es esa? Ah, ya sé cuál es la otra que traigo tan así muy... Muy acá Esta, miren Esta, miren Más de mi instinto ánima Esta Esta me está súper encantando Dice... Pon la canción de web ¿Pero esa cuál es? Bueno, yo te la pongo No se escuchó nada No se escuchó nada No se escuchó nada